¡Bienvenidos a todes! Antes de empezar, no olviden dejar un me gusta y suscribiros para que Dios os ame y ser más felices. El capítulo más reciente de Gran Hermano V. Pate ha dejado a la audiencia sumida en un torbellino de emociones y sorpresas. La expectación en torno a la segunda repesca, tras la asegurada vuelta de Albert Infante, ha alcanzado su punto culminante con el tenso enfrentamiento entre Luitingo y Pilar Iori. Este duelo, lleno de momentos intensos y acusaciones cruzadas, ha mantenido a los espectadores al borde de sus asientos, ansiosos por descubrir el desenlace. La decisión de la audiencia no ha defraudado, otorgando a Pilar Iori la deseada oportunidad de regresar a la casa de G.H.E.B. Pocho. Sin embargo, el drama alcanza su clímax con la intervención de la organización, que presenta a Jessica Bueno una elección crucial. Decidir si Luitingo también regresa al concurso, pero a cambio de un precio que implica una suma considerable del premio final. Este nuevo giro en la trama introduce un elemento estratégico intrigante que promete cambiar el curso del juego. La repesca se ha consolidado como uno de los momentos más anticipados de la edición actual de G.H.Vip 8. Desde la semana anterior, la incertidumbre sobre quién ocuparía la segunda plaza ha mantenido a la audiencia en vilo. Los porcentajes, fluctuando entre el 48% y el 52%, han evidenciado una competición feroz. Finalmente, Pilar Iori emerge como la ganadora, con un ajustado 51% de los votos. La despedida entre Luitingo y Pilar después de este duelo acapara la atención, revelando una tensión palpable entre ambos concursantes. El gesto distante de Pilar al extender la mano, en lugar de aceptar un acercamiento más cercano, deja entrever las emociones aún no resueltas. Sin embargo, la trama da un giro hacia el futuro incierto de Luitingo, cuya permanencia en el concurso ahora pende de un hilo, a la espera de la decisión crucial de Jessica, Bueno y Pilar. La sala de decisión se convierte en el escenario de un momento revelador. Luitingo se entera de que su destino está en manos de Jessica y Pilar, quienes deben determinar si están dispuestas a invertir 5,000 euros del premio común para permitir su regreso como participante de pleno derecho. La firme negativa de Pilar, expresada con un enfático no, coloca a Luitingo en una situación de incertidumbre, dependiendo completamente de la decisión final de Jessica. La expectativa por la resolución de Jessica Bueno genera una tensión que se puede sentir en el aire. Tras una cuidadosa reflexión, Jessica toma la decisión de permitir que Luitingo regrese a la casa. Su argumento se basa en la ajustada votación, interpretando el estrecho margen como un claro deseo del público de ver nuevamente al cantante en la competición. Este inesperado giro en la trama agrega un nivel adicional de complejidad a la narrativa de GHH VIP 8, desencadenando una serie de preguntas sobre las dinámicas y estrategias que se desplegarán en los episodios subsiguientes. La tensión no da muestras de disminuir, ya que los concursantes se preparan para la próxima etapa del juego. La vuelta de Pilar Yori y Luitingo a la casa promete dinámicas nuevas y desafiantes, con la incertidumbre flotando en el aire sobre cómo se desarrollarán las relaciones entre ellos y el resto de los participantes. La decisión de Jessica Bueno de permitir el regreso de Luitingo conlleva consigo consecuencias potenciales que resonarán en toda la casa. La interacción entre los concursantes, las alianzas cambiantes y las estrategias en evolución serán elementos clave en los próximos episodios. La audiencia, cada vez más inmersa en la trama, está ávida de presenciar el desarrollo de los acontecimientos y las sorpresas que GHH VIP 8 tiene reservadas. Este capítulo ha marcado un punto crucial en la edición, consolidándose como uno de los más memorables hasta la fecha. La audiencia, cautiva por las emociones y la imprevisibilidad, espera con expectación las próximas entregas, listos para ser testigos de giros sorprendentes y decisiones estratégicas que sin duda darán forma al destino de los concursantes en la casa de Gran Hermano VIP 8. Este video ha sido creado para entretenerte a ti. Deja tu comentario para saber qué te ha parecido este video. Gracias.